No quieren pues arriesgar, porque los futbolistas también hay veces les hacen un contrato de dos, tres años y ya también se acomodan, ¿no? Y ya están felices, contentos, ya tengo contrato. Por eso yo digo que hay que estudiar caso por caso, ¿no? Porque hay jugadores que sí vos podés hacerle, y deberías sí o sí hacerle un contrato a largo plazo. Otro, por supuesto, corre un gran riesgo porque sabés que se acomodan, porque sabés que sabiendo que tienen tres años de contrato ya no se esfuerzan, ¿no? Hay jugadores que se hacen un contrato largo que por ahí llama la atención. Por ejemplo, Blumen hoy rescindió con Leo Fenga y tenía dos, tres años de contrato para un jugador extranjero que era su primera experiencia en la división profesional. Hubo Oriente que ficha Demir Rodríguez con 38 años por 18 meses.